Y de bolitas, con holanes y de hilo dental, si no me creen. De colores, con los mancaídos que vuelven de fuera. De colores, de colores, desde la turística reconducir. Y por eso son grandes amores que son colores que buscan a mí. Y por eso son grandes amores que son colores que buscan a mí. ¡Con rellitas! ¡Con rellitas! ¡Con rellitas! ¡Con rellitas! ¡Con rellas! ¡Con rellas! Bueno, para nosotros lo que tenemos es un placer es algo de Correño, tocándoles con este estilo. ¡Con rellas! ¡O se les diga! ¡Arriba la mano! ¡Con rellas! ¡Que sin miedo se viste la aurora! ¡Eso es un plato! ¡Adiós! ¡Qué colores! ¡Qué colores! ¡Qué colores! Son los cancillos de aquella señora. ¡Qué colores! ¡Qué colores! ¡Qué colores! ¡Qué cineste de amar, te queremos lucir! Y por eso son grandes amores. Jesús, los colores me gustan a ti y por eso los grandes amores Jesús, los colores me gustan a ti Él me va a saltar que te estoy esperando aquí para que te descanse de la paz somos todos para ti Él me va a saltar que te estoy esperando aquí para que te descanse de la paz somos todos para mí ¡Otra! 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 ¡Otra